Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en lo cual voy a hacer una lectura del tarot para el partido entre el Frankfurt vs el Friburgo por la Bundesliga. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Frankfurt empieza el partido bien equilibrado, va a estar materializando toda la estrategia de juego que he planteado para este partido, en la que luego durante el desarrollo del partido va a mejorar, va a ser aplicado de gol o en peligro de gol. Al final va a estar todo el partido bien equilibrado, más que nada sobre el final. En cambio para el Friburgo empieza el partido de la mejor manera, va a tener situaciones concretas de gol, pero durante el desarrollo del partido va a estar mermando, va a estar disminuyendo, va a estar preocupado por el buen juego del local. En la que al final va a estar de nuevo mejorando, va a estar con su autoridad en el partido. En esta lectura de Taron sale empate. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.